¿Cómo están? Estoy seguro que la mayoría de ustedes han escuchado el término narcisista. Que si tu novio es narcisista, mi expareja es narcisista, o mi jefe es narcisista, pero ¿a qué se refieren con narcisista? ¿Qué significa ser una persona narcisista? Vamos a platicar de eso para realmente enseñarles a ustedes lo que significa una persona narcisista. ¿Qué es el trastorno narcisista de la personalidad? Bueno, es un problema de personalidad que se caracteriza por sentimientos de grandecidad. Se creen que son los mejores en cualquier ámbito. En el ámbito atractivo físico, en el ámbito intelectual, de tener las mejores ideas, de tener probablemente mayor talento, mejor vehículo, mejor casa, e incluso consideran que deben ser tratados de forma especial porque son los mejores. Entonces, esto ocasiona problemas, pues actúan de esta manera, y los demás los ven como egocéntricos, increídos, orgullosos. Pues esto provoca problemas en las relaciones con las demás personas, tanto a nivel laboral como a nivel de relaciones sociales en general. En realidad tienen una elevada autoestima porque se consideran los mejores y los más grandes, y también tienen gran confianza en sí mismos. El problema es que a veces parece como una carátula, como si fuera una máscara, porque tienen necesidad de ser elogiados y de ser reconocidos. Tienen un sentido de superioridad y quieren que se les trate de forma especial. Esta gente, ante la más mínima crítica, lo toman como algo personal, como que los están agrediendo y pueden reaccionar de una forma muy agresiva. Es un autoestima, un tipo de confianza demasiado grande, muy por encima de una persona equilibrada o sana, que normalmente tiene humildad y no actúan de esa forma tan arrogante. O sea, son sumamente diferentes, tienen ese sentido de superioridad. En este sentido, esta autoconfianza y esta arrogancia no está bien. Ellos piensan que todos los envidia, ellos piensan que las personas están en contra de ellos. Esa supuesta confianza en sí mismos o esta supuesta autoestima elevada no lo es tal, porque es como una especie de máscara y les crea muchos problemas en las relaciones personales. Ellos no tienen empatía, no se ponen en el lugar de los demás, ignoran los sentimientos de los demás. Y si se involucran en algún tipo de actividad con otras personas, normalmente es buscando su propio interés y para construir sus propios sueños y sus propios fines. De forma que eso hace que los demás con esa actitud y esta forma de actuar los terminen aborreciendo y los ven como arrogantes realmente, egocéntricos y que solo van en busca de su propio interés. Todo esto unido a que si les critican, aunque sea un poquito, reaccionen de una forma exagerada y consideran que el motivo de la crítica es porque los demás le tienen envidia. Por supuesto, esto es lo que le hará lugar a que tengan problemas con las demás personas. A un narcisista no le preocupa hacerle daño a los demás, pues no tienen empatía, no reconocen los sentimientos de los demás, no les interesa mucho. E incluso se implican en relaciones de explotación con otras personas para conseguir sus propios objetivos. O sea, les importa un pepino a la demás gente. Ellos solo quieren demostrar lo grandes que son y los talentosos que son y los especiales que son. El tema es que sí les puede preocupar a diferencia de una persona antisocial en el sentido de que les preocupa la imagen que pueden dar. Ellos quieren verse muy nítidos ante los demás. Entonces realmente les preocupa lo que los demás puedan pensar en este sentido y ahí es donde pueden preocuparles el dañar a los demás. Pero no por el hecho de hacerles daño, sino por el hecho de cómo puede repercutir eso en sus propios intereses o en su propia imagen. O sea, en lo que piensen los demás de él. Ahora, ¿cómo se comporta una persona narcisista con su pareja? Pues se comportará de la misma forma que con las demás personas. Pero se da en la situación íntima que es un poco más difícil de llevar. Normalmente no querrá que su pareja reconozca su superioridad. Ellos quieren sentirse superiores. ¿Me explico? Ellos se quieren sentir especiales y quieren que les admiren de forma constante y en todo sentido. Su pareja tiene que estar alabándole en todo momento y reconociendo lo superior que es. Entonces, si su pareja consigue objetivos incluso superiores a lo que esta persona tiene, pues el narcisista tendrá tendencia a despreciarlos, menospreciarlos o probablemente a considerar que no tienen importancia, que no son lo suficientemente buenos. Entonces, sentirá un tipo de envidia, obviamente que no lo reflejará, solamente atacará. Y por supuesto, tendrá muy poca tolerancia a cualquier tipo de crítica. Ahora, el trastorno narcisista es como cualquier otro problema de personalidad. Y hay gradientes. Hay personas que tienen mayor intensidad, otros que tienen menos intensidad. Hay unos que son exagerados. Hay unos que tienen poca intensidad. El punto es que todos cumplen los criterios para ser diagnosticados. Esto no es algo común. A veces se distingue en personas que son mucho más vulnerables, que su narcisismo es más abierto. Pero hay personas que sí realmente se creen que son grandiosas, porque a lo mejor puede ser que sean tan buenas como creen que son. A lo mejor son personas que realmente de alguna manera están sobresaliendo, pero no del todo. Hay otros que tienen algunas características psicopáticas que realmente no tienen ningún tipo de empatía hacia los demás y son maquiavélicos, tienen ese sentido de manipulación. Ese tipo de personalidad oscura, falta de empatía y narcisismo. Pues en todo esto puede haber una variabilidad. No todo el mundo es igual. Ahora, las causas de esto, pues no se sabe. Realmente no se sabe. Se piensa que tienen un factor genético, puede ser común tener o pueden tener puntos en común con otros trastornos en la personalidad del grupo B, dentro del cual se clasifican el trastorno límite, el trastorno histriónico, el trastorno antisocial de personalidad. Tienen muchos puntos en común. Y se piensa que este factor genético influye, pero también el factor familiar, el contexto cultural y en cuanto al aspecto familiar, puede ser un exceso de mimo, un exceso de trato muy especial al niño y que conforme va creciendo, va desarrollando ese problema de narcisismo por la crianza que le han dado. O sea, no mimen tanto a sus niños, en verdad. Y pues también puede ser lo opuesto, que haya una base de descuido, un abuso infantil. También se ha visto que hay personas que tienen estos antecedentes. Normalmente las personas que tienen un trastorno narcisista no reconocen que tienen un problema porque eso iría en contra de su propia imagen. Nunca lo van a aceptar. O sea, tienen una imagen de grandiosidad. Sería reconocer que tiene un efecto y eso no va con ellos. Por eso es bastante difícil que acepten que tienen ese problema. Ahora, si vos sos una persona que notas que las personas te rechazan porque te consideras arrogante o te consideras pretencioso, a lo mejor te has dado cuenta de que tienes relaciones que se acaban, que son problemáticas, que son insatisfactorias. A lo mejor tienes problemas en el trabajo o con la relación personal de tus co-workers o con tu pareja y que cuando te hacen una pequeña crítica lo sentís como un ataque personal o como que te tienen envidia y no sos capaz de tener un mínimo de autocrítica, pues podría ser que con estas características tuvieras un trastorno de personalidad narcisista. Podrías hacerte una auto-evaluación. Aquí lo mejor sería también hacerte, aparte de la evaluación, podrías ir a un profesional y que te diagnostique. Tendría que ser un profesional de salud mental, obviamente. Y pues este es el único método en el que podrías realmente descubrir si este es tu caso porque existen muchas personas narcisistas. Pero bueno, hay tratamientos y los tratamientos para las personas con trastorno narcisista iría en contra de su propio concepto, de que tienen de ser grandiosos, de ser especiales, sería reconocer un defecto. Ahora, si la persona se da cuenta que tiene muchos problemas, es posible que acceda a una terapia o puede ser que tome la iniciativa de buscar ayuda. Lo que será normalmente es psicoterapia. Es un tratamiento que es básicamente mental. No se utiliza ningún tipo de medicamentos. Un tratamiento farmacológico, al menos que tenga un tratamiento depresivo, secundario a todos los problemas. O sea, que sea que tenga una mezcla de diferentes trastornos, como un trastorno de adicción, que podría ser secundario a este trastorno de personalidad. En la psicoterapia lo que será es reforzar lo que son las relaciones interpersonales y aprender a relacionarse con los demás para que no haya tanta conflictividad y aprender a regular sus propias emociones y su forma de pensar para ir modificándola de forma que pueda tolerar más las críticas o los fracasos y que no los experimente de una forma tan dramática que le provoquen estos enfados exagerados. Pues, por supuesto, es de llevar un estilo de vida saludable, tanto de alimentación como de ejercicio físico, pues ejercicios de relajación para poder trabajar más en nuestra mente. Todas estas cosas son útiles para las personas en general, pero realmente ayudan a una persona narcisista. So, es simplemente de tener un poquito más de consideración con la demás gente, un poquito más de empatía, cosa que es bastante difícil para un narcisista, pero si va a terapia, si logra atenderse, puede realmente descubrir sus problemas y tomar cartas en el asunto. Se lo dejo por ahí.